Con ambiente de familiaridad, de mucha focosidad y de bastante complicidad, pues nos encontramos en Yerbabuena. Hoy disfrutamos de los lunes reservados para quizás uno de los momentos más llamativos que tiene la música, la reunión de una beat band en torno a varios tributos, esta vez y ocasión fue el tributo a los grandes al cero. El hombre que gestiona y saca adelante esto es uno de los mejores arquitectos que ha tenido la música salsa. Conocimos su virtuosidad a la hora de crear y arreglar varios números en la música salsa acompañando a diferentes artistas. Luego marcó su trayectoria en solitario y también nos ha sorprendido en el mundo de Latin Jazz. Pues tengo el honor, el placer y el privilegio de presentarles a Humberto Ramírez, dueño y señor de la trompeta de Puerto Rico. Bienvenido a Sabor en Tarima.com Muchas gracias Andrés, saludos a todos ustedes que siempre ven la maravillosa música que graba Sabor en Tarima. Muy contentos de tenerlos aquí en Puerto Rico una vez más y compartiendo con nosotros en este gran evento que es Big Bang Mondays, seis años y medio, haciendo música de los grandes maestros del Big Bang todos los lunes. Nosotros maravillados de estar en Puerto Rico, disfrutar del encanto de la isla y sobre todo de una canción tan oportuna como esta de una beat band. Pero hablemos en un primer momento del presente musical de Humberto Ramírez. Nos sorprendió usted con un trabajo musical hace poco, habíamos hablado el año pasado del mismo. ¿Cómo fue recibido en Cali? Por lo menos varios referentes. Ya me enteré, sí, mono, excelente, excelentemente. Muy contento, muy contento de siempre que hago un trabajo discográfico. El apoyo, que es bien recibido y eso me motiva a continuar grabando ahora. De hecho, acabo de grabar un disco en la expresión del Latin Jazz, que va a salir en mayo con mi gran hermano, amigo del alma, Oscar Cartaya, bajista puertorriqueño. Que va a ser en el mes de mayo, más adelante voy a estar grabando otro disco. Y me estoy preparando porque voy a hacer el próximo disco de Big Bang que haga, va a ser un disco pura salsa. Va a ser Big Bang con diferentes cantantes invitados que todos ustedes conocen. Así que pendiente que eso va a ser a fin de año, vamos a estar grabando el nuevo disco de Big Bang Salsa. Pues bueno, además parece ser que la fórmula es acompañar un poco la genialidad del Latin Jazz, la expresión de la libertad, con un poco de salsa. Porque ese número, el número de que es tiempo de cambiar, incluido en el último trabajo, por lo menos ya marca siendo un éxito, un nuevo relato social. Definitivamente, es la intención, ¿no? Estamos pasando por momentos de evolución y momentos de pruebas difíciles para la sociedad, no solo en Puerto Rico, pero en diferentes países. Así que es bien importante llevar un mensaje a través de la música. La música sabemos que nos cambia las emociones y nos ayuda a mejorar como seres humanos. Y es una medicina, la música es una medicina. Y a través de la música puede llevar este mensaje. Para mí es muy importante porque entonces nos hace reflexionar. Que yo siempre digo que reflexionar es muy importante. Y si podemos reflexionar con música es una maravilla porque eso nos hace entonces seguir comportándonos de la mejor manera posible como seres humanos y ayudar al continuo desarrollo y al mejoramiento de la sociedad. Es una medicina para el alma que necesitamos a toda hora y momento inyectarnos una dosis más de ella. Pero a propósito de ese número, hemos dado con el privilegio, Humberto, en esta visita, de tener una mirada del presente musical de Puerto Rico. Entre otras cosas, Juan Pablo Díaz es uno de ese presente musical. Usted tiene la responsabilidad no solo de dirigir esta beat band, de arreglar, de estar en el mundo latin jazz, sino además de ser profesor. ¿Cómo ven las nuevas generaciones de músicos de Puerto Rico? Muy bien, muy bien. Muchos jóvenes y muchas jóvenes que vienen por ahí, vienen haciendo camino, educándose, aprendiendo, desarrollándose para poder establecerse como el futuro de la música en Puerto Rico y en otros países también, porque sabemos que nosotros tenemos que compartir con los diferentes países hermanos y aportamos a la música a otros países, a otros países aportan a la nuestra. Así que lo que veo que viene es una nueva generación de músicos excelentes, que es muy importante porque es como yo mismo le digo a ellos, nosotros no vamos a estar para siempre como los grandes maestros antes que nosotros no estuvieron. Ellos nos delegaron la responsabilidad de mantener vivo el legado de todos los grandes maestros. Así que a esta nueva generación de músicos que viene ahora, les va a tocar esa responsabilidad, deberá ser responsables de mantener vivo el legado de los grandes maestros. Y talento hay de sobra. Pues damos un viraje y hablemos de la beat band, un proyecto de seis años, se ha casi referenciado como una obligación, luego del Día Nacional de la Salsa, se rende un tributo en formato de beat band a los salseros, pero en las intimidades, ya vimos la maestría musical, pero aquí en la intimidad, ¿resulta muy difícil dirigir a todos estos maestros? Bueno, en realidad nosotros llevamos muchos años, en el año 2000 yo hice, grabé mi primer disco de beat band, que fue totalmente de jazz, Paradise se llama esa producción, con excelentes maestros, Papo Luca estuvo en el piano, Rubén Rodríguez en el bajo, Richie Flores en las congas, Alex Acuña en la batería, Juancito Torres grabó en ese disco, Freddy Miranda, saxofonista del Gran Combo, en fin, el maestro Justo Almario, Orgullo de Colombia, que estuvo también en el saxofón, grandes músicos en ese disco, y desde ese año comenzó este gran trabajo, este gran proyecto de mantener vivo el sonido del Big Band. Ahora, a vivir el gran sabor, Henneken y Johnny Walker presentan Big Band Mondays, con Humberto Ramírez, Jazz Orchestra. Tenemos que dar la mano, sin esperar nada a cambio, y cambiar la situación. El momento es ahora, si nos ayudamos todos, esto se va a mejorar. Sigo mi rumbo, ayudando a lo que pueda. 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 Pero que goza ahora mi rico, mi negra, que lo que me da para gracia es pura cantera Tengo mi rumbo ayudando a lo que pueda Siempre se pretende recoger mi mamá, amigos no se jamás más que cantera Tengo mi rumbo ayudando a lo que pueda En todo el mundo están pidiendo ayuda, en la acera y en la carretera Tengo mi rumbo ayudando a lo que pueda Con mi ritmo caliente va por este cajete, lo baila Margarita y dice Tengo mi rumbo ayudando a lo que pueda Tengo mi rumbo ayudando a lo que pueda Ayudando a lo que pueda, ayudando a lo que pueda Ayudando a lo que pueda, ayudando a los buenos y también ayudando a lo que pueda En las malas y en las buenas te quedo bien buena Ayudando a lo que pueda, ayudando a lo que pueda Para ti va mi canción, mi inspiración violina Ayudando a lo que pueda, ayudando a mi gente ¡Eso es!